La Navidad ya llegará Domingo 23 de diciembre En la posada, San Francisco Chimalpa No Calpan de Juárez Llega el regreso de la máquina destructora Sonido Siboney Tanido Siboney Échale, abre los gobles Sonido inestructible Hala más o menos que la voz de huevos Y los poños palpines Además, la máquina de los ritmos De su ciudadesa Sonido La Clave La máquina destructora La Clave Señor Firma Señor Firma La Clave Y no podía faltar El máster de la cumbia Sonido Chambacú Son 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 sonido Chambacú Y DJ Chiqui Mix Sonido La Rumba Los Casas Power invitan A la última posada de tradición Evento totalmente gratis Organización invitadas Iván de Whisky Lucan, Chabelo de Naucalpan Nueva Era y Producciones Hermanos Casas Invita el cotizado Los Pollitos Martínez, Producciones en Pátulas Organización Crazy One Organización Pátulas Crazy One DJ Chiquimix, Filmaciones Benji, Tempito México Fleximania y Echo de Naucalpan Asiste y diviértete No faltes, allá nos vemos